La reconocida youtuber Justop fue detenida la noche del martes 29 de junio por autoridades de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Todo esto después de que Ainara N acusara a la youtuber por presuntamente incorporar un material en el que era agredida como parte de un video para su canal titulado Patética Generación. La denuncia contra Justop es por almacenamiento y reproducción de pornografía infantil. Por su parte, Justop negó en su momento haber cometido dichos delitos. De encontrarse culpable, la youtuber podría enfrentar hasta 14 años de prisión de acuerdo con lo establecido en el artículo 187 del Código Penal de la Ciudad de México. Al momento del arresto, la youtuber no puso ninguna resistencia y fue trasladada al penal de Santa Marta laboral de la Cámara de la Ciudad de México.